Ahí, ahí, mira, mira la libertad, mira la libertad de expresión aquí en Cuba, mira, tumbar un cartel en una casa, en una casa. Ahí, ahí, acúsame, ahí, ahí, grábalo, 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 grábalo. Acúsame, acúsame, me llamo Daniel Santos, vení. Ahí, Daniel Santos, represor de la dictadura cubana. Ahí, ahí, ahí. No cerrarle la puerta, no cerrarle la puerta.